También me gustaría leeros otro artículo publicado por OK Diario a través del periodista Carlos Cuesta donde la Asociación de Custodia Compartida de Alicante, GEMAD y una veintena más de asociaciones han presentado una denuncia ante la Comisión Europea por la utilización de Irene Montero del caso de Rocío Carrasco y por las acusaciones vertidas en público contra el que fuera su exmarido Antonio David Flores El artículo lo titulan así, dice 20 asociaciones denuncian a Irene Montero en Bruselas por linchar al exmarido de Rocío Carrasco Y dice, en un escrito ante Bruselas, estas asociaciones, que son 20 interponen una denuncia contra España y contra su ministra de Igualdad, doña Irene Montero por violación del artículo 4 de la Directiva de la Unión Europea 2016-343 ante Bruselas La denuncia se basa en los siguientes hechos El primero, que Irene Montero utilizó la red social Twitter para presentar como culpable de un delito de malos tratos al ciudadano español, don Antonio David Flores En segundo lugar, que la ministra denunciada, lejos de rectificar, ha intervenido en directo en un programa de televisión que públicamente se ha declinado al hinchar a don Antonio David Flores Y todo ello teniendo en cuenta, en tercer lugar, que el ciudadano español, don Antonio David Flores nunca ha sido juzgado por el delito de malos tratos del que ha sido acusado Y por el contrario, los tribunales españoles han sobreseído la denuncia Concretamente, el tuit al que hacen referencia, dicen que la ministra escribió textualmente La denuncia añade que en la misma red social ha habido algún juez español que, refiriéndose a ese comentario de la ministra ha manifestado que si afirmas que una persona es víctima de un delito que sólo puede haber cometido una persona está señalando a esta otra como culpable Y la ministra denunciada, lejos de rectificar, ha intervenido en directo en un programa de televisión que públicamente se está dedicando a linchar a don Antonio David Flores llegando a formalizar su despido laboral en directo y de forma televisada con base en un delito de malos tratos extremo que ha sido respaldado por la ministra mediante su intervención televisiva Las asociaciones señalan que no podemos consentir que las autoridades españolas presenten como culpables a hombres que no han sido condenados por los tribunales Es más, en cuanto al fondo de la denuncia, la directiva es clara cuando se refiere a las declaraciones públicas efectuadas por las autoridades públicas ya que incluye las declaraciones de un ministro efectuadas en una red social Por otra parte, la directiva impone la obligación de que esas autoridades no se refieran a esa persona como culpable y ello debe incluir referencias eufemísticas e incluso indirectas porque es la única interpretación compatible con el derecho humano a la presunción de inocencia de modo que se ha violado la directiva 2016-343 cuando se ha presentado como víctima de un delito de malos tratos a una persona que ningún tribunal ha declarado que sea víctima de ese delito y por el contrario ha sobreseído la acusación La Asociación de Custodia Compartida de Alicante y el resto de entidades señalan que presentar a esa mujer como víctima significa presentar a su ex marido como culpable Cabe recordar que España ya fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos Azconovieta contra España y en aquella sentencia se declaró que el derecho a la presunción de inocencia exige que ningún representante de Estado o de la autoridad pública declare que una persona es culpable antes de que su culpabilidad haya sido establecida por un tribunal El escrito concluye Por lo anterior solicito que se admita la presente denuncia y se inicie procedimiento contra España por infracción del derecho comunitario y concretamente por violación de los artículos 4 y 10 de la directiva 2016-343 así como por la falta de transposición del artículo 10 de la directiva Alicante, 23 de marzo del 2021 Don José Ramón Pomares Meléndez Presidente de la Asociación de Custodia Compartida de Alicante